Con las maletas llenas de trofeos regresó el Club River Plate Barranca Bermeja tras coronarse campeón en el Torneo Nacional de Fútbol Futuros Talentos Categoría Sub-11 en la ciudad de Ibagué. Gracias a eso pudimos salir adelante, el torneo fue muy accidente para nosotros, muchas veces se portaron muy bien, dieron el todo por el todo para poder ganar. Y es que no solo se trajeron el trofeo de campeón, también llegaron con el botín de goleador, vaya menos vencida y el reconocimiento a mejor técnico. Me fue bien, quedamos campeones, quedé goleador, metí 12 goles y me siento muy feliz. Lo ganamos en Ibagué con el nombre de Dios, lo ganamos a los profesores y al equipo. Lo ganamos en Ibagué gracias a los profesores y al equipo. Los acompañantes no se podían quedar atrás, los familiares de estos campeones también se trajeron su propio galardón, el trofeo a la mejor barra del torneo. Pues fue algo muy bonito, muy emocionante, estar con nuestros hijos, a todos los papitos que nos fuimos, fue algo muy duro, o sea, para ir hasta allá. Nuestros hijos dieron todo en ese campo, o sea, que iba a barranco, o sea, fue algo muy bonito. ¿Y qué tal esta joya de gol? Calificado como el mejor y más rápido del torneo y fue marcado por Marlon Daniel Barrera Díaz. Pues normal, mi compañero Dylan Camilo sacó y después hubo un rebote y la pelota iba girando y entonces lo batié al arco y fue gol. River Plate Barranca Bermeja trabaja en la formación de futbolistas barranqueños en las categorías sub-7, sub-9, 11 y sub-13. Con esta última se preparan para el torneo nacional. ¡Gracias!